con el Comando Estratégico Operacional hasta que finalice la Operación República. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches al pueblo de Venezuela. Seguimos trabajando, seguimos laburando por la paz y la seguridad de la patria en concordancia con nuestra misión, que fue la de apoyar al poder electoral en garantizar los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas durante la Operación República, elección presidencial 2024, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana aún se encuentra desplegada y seguirá desplegada hasta el día 15 del mes entrante de agosto del corriente. En apoyo al CNE como ente rector de este proceso electoral, continuaremos resguardando la seguridad de los electores, de la ciudadanía, garantizando el orden, velando por la custodia, el traslado y el resguardo de todo el material e instrumentos electorales, tecnológicos y no tecnológicos, todas las infraestructuras y plataformas de soporte de carácter estratégico que de alguna manera le brindan bienestar a nuestra población. Infraestructuras, plataformas, nacionales, en apoyo a los órganos nacionales, regionales, municipales y parroquiales. Estaremos operando hasta el 15 de agosto. Continuamos preparados al llamado para garantizar el orden interno de la patria y la soberanía y la defensa militar en cualquier rincón de nuestra amada Venezuela. Esta operación conjunta y unificada de acompañamiento, seguridad y custodia bajo la conducción y control del Comando Estratégico Operacional como máximo órgano integrador operacional garantizará esta tercera etapa de orden público y de paz, donde llegaremos hasta los hogares y las familias del país en su protección. La operación conjunta, como ustedes ya saben, la operación república, de acuerdo al cronograma electoral, cuenta de tres fases bien definidas, una fase preelectoral, una fase electoral y una postelectoral. En este momento hay una transición donde estamos finalizando la fase electoral y entramos en la fase postelectoral. Esta fase postelectoral tiene cuatro partes. Un repliegue de los sobres número uno por medio aeroterrestre hasta el llanito a ejecutarse entre el día de hoy y el día 30. Número dos, operativa recepción de sobres número uno en la rampa de Maiketía desde hoy hasta el 30, desde todo el territorio nacional en un repliegue radial de ese material electoral. Número tres, el repliegue de las mesas de votación, sobres número uno y cajas de resguardo para la verificación ciudadana en Mariches desde el día 28 hasta el día 30. Y por último, un repliegue de todo el material tecnológico y no tecnológico que comprende desde el día de hoy hasta el día 15 de agosto de este año. Continuamos desplegados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en despliegue de seguridad activos. Esta operación se regió bajo el principio de la territorialidad a lo largo y ancho del territorio nacional con la utilización de nuestro sistema defensivo territorial la REDI, la SODI, la JADIS junto a los componentes militares y con la participación de todos los organismos de seguridad ciudadana. Para finalizar, quiero agradecer la colaboración y acciones de seguridad prestada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de todos los organismos de seguridad que con gran profesionalismo actuaron con nosotros y supieron brindar y mantener la paz en todas estas contingencias y situaciones menores que se pudieron presentar. A los soldados de la patria que no han tenido otro interés que ser grandes y ser útiles como lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar y finalmente a todos los venezolanos y votantes quienes ejercieron su derecho al voto directo, libre, universal y secreto en esta fiesta democrática electoral como protagonistas de esta historia de Venezuela. Muchas gracias. Me escucharon entonces ustedes declaraciones de las autoridades de las autoridades desde el Comando General de Operaciones del COFAM. Le escuchamos al Ministro para la Defensa. A los órganos de seguridad ciudadana, la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, todas las instituciones que estuvieron de manera coordinada haciendo una masa pues indestructible, una masa que dio como resultado dar resultados, dar resultados que los estamos viendo hoy ya a esta hora 24 de julio. Agradezco todo el empeño, todas las horas de trabajo, todas las horas de capacitación, todas las horas de coordinación porque el pueblo de Venezuela definitivamente así lo merece. Por lo demás, le digo al pueblo de Venezuela que esperemos los resultados. Los resultados de la expresión popular, de la soberanía popular que serán transmitidos por el Consejo Nacional Electoral en el momento que ellos los dispongan como órgano rector. Nosotros, el pueblo, estaremos atentos, atentos. Y aquí llamo nuevamente a las indéresis y llamo nuevamente a la reflexión. Llamo nuevamente a la reflexión. No queremos que incautos por allí comiencen a hacer el papel de tontos útiles para perturbar la paz de este país. Hemos llegado aquí después de un gran esfuerzo, un grandísimo esfuerzo. Hemos llegado aquí hoy, 28 de julio, para estas elecciones, para que se expresara el pueblo de Venezuela. Un gran esfuerzo hemos hecho. Ya ustedes lo saben, no vamos a caer en detalles. Pero nosotros, repito, vamos a garantizar la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí, nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro Moros, nos está convocando a una reunión para revisar todos estos aspectos. Todos estos aspectos de seguridad, de paz, de convivencia. Porque después de darnos una fotografía como la que nos hemos dado para el mundo entero de cómo se desarrolla un proceso electoral, cívicamente, civilizadamente, para el mundo, bueno, ha costado, repito, muchísimo. Así que, bueno, felicito nuevamente al pueblo de Venezuela, felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por todo su desprendimiento, por toda su tenacidad, por toda su paciencia, por todo su profesionalismo. A mis hermanos, compañeros de armas, mis felicitaciones desde mi corazón. Misión cumplida. Sigue la tarea. Vamos por la paz. Consolidemos la paz. Y vamos a las nuevas victorias. Felicidades. Buenas noches a todos. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Me escuchaban ustedes declaraciones de las autoridades, de las autoridades desde aquí, desde el Centro General de Operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, instalado en el círculo militar de los próceres. Es importante destacar que el general y el jefe, ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, apuntaba que luego de este informe, pues tendrán una reunión con el presidente de la República y actual candidato presidencial, Nicolás Maduro Moros. Nosotros los invitamos también a mantenerse en sintonía de Noticias Globovisión, precisamente para saber cuáles serán el desenlace de estas elecciones presidenciales. Así, esa invitación la hacía también el ministro para la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López, pues aquí estén pendientes sobre los resultados del CNE. Con esta información, nosotros despedimos esta jornada desde aquí, desde el círculo militar, los próceres, y por supuesto, la invitación es a mantenerse en sintonía de Noticias Globovisión. Regresamos con ustedes.